¡Hola a todos! Bienvenidos a Polita Scrap. Para los que no me conozcáis, yo soy Esther. Y hoy, domingo 31 de diciembre, a punto de dar el pasito a 2018, tenemos el último vídeo del año. Esta vez, en colaboración con Scraperas Unidas España. En este grupo, como ya sabéis, porque ya hemos empezado a trabajar con un grupo nuevo de personas, están Diana, del Rincón de Guadalupe, del Rincón de Guadalupe, Laura Inbuth, del canal Laura Inbuth, y Yurena, del canal Recuerdos en Scrap. Y una servidora. Os voy a dejar los enlaces a los canales de mis compañeras del equipo en la cajita de información. Y os aconsejo que vayáis a ver porque hacen unos vídeos chulísimos, de verdad. Y bueno, está siendo un verdadero placer trabajar en este grupo. Hay una conexión tremenda, es una gozada. Y bueno, para este vídeo, la propuesta era un layout de Navidad. Claro, yo, es que estamos a día 31. Y yo de día 31 hago todas estas cosas que muchas veces no sirven para nada. No separe, por lo menos a mí. ¿Qué es? Propósitos para el año que viene. Hay propósitos que llevo años. ¿Años? ¿Años? Voy poniéndome y no me lo sé cumplir. ¿Cómo? Bueno, el caso es que este año he pensado que sería una muy buena idea, en lugar de escribir yo los propósitos a mi manera, y poniéndome lo mismo, pues, buscar algo que realmente me motive a cambiar los aspectos de mi vida que no me resultan cómodos. No diré que no me gusta, porque, bueno, hay que disfrutar de todo y hay que saber que hay una vuelta a todo. Pero, bueno, yo creo que cada uno puede ser realmente constructor de su vida. El caso es que me puse a buscar y di con un escrito, unas líneas, que hacía tiempo que había leído, además en un momento malo de mi vida, y los había guardado en el escritorio de mi ordenador, y había titulado el archivo Toma ya, porque me quedé, me dije Toma ya, o sea, esto, entonces, el escrito está en inglés, pero lo que he hecho ha sido traducirlo y hacerme un layout con los propósitos para el año que viene, a mi manera, para cumplirlos a mi manera, que voy a poner en la pared de mi cuarto, de scrap, en la pared de mi scrap. El layout es este. Como lo voy a poner en la pared, y realmente lo voy a dejar así, no lo voy a poner nada más, pero quiero que veáis cómo podemos hacer un layout que no pese que a la vez tenga este grosor y que lo podamos colgar sin miedo a que se nos caiga. Creo que realmente el texto merece la pena. Entonces, bueno, ya me diréis que os parece. ¿Vale? Si queréis ver cómo se hace este layout, así, rodito, quedaos que empezamos. Bueno, hoy voy a realizar un layout. La razón de este layout es que a final de año, bueno, pues he estado haciendo reflexiones, leyendo frases motivadoras, planeando cosas para el año que viene, y me he encontrado con esto. ¿Sí? Bueno. Esto está en inglés, ¿vale? Pero os lo voy a leer en un momentito para que veáis lo que significa. Me imagino que, bueno, mucha gente sabrá traducirlo mucho mejor que yo, ¿eh? Pero tengo intención de hacer una traducción a mi manera de esto. Que dice, Esta es tu vida. Haz lo que amas. Y hazlo a menudo. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no te gusta tu trabajo, déjalo. Si no tienes suficiente tiempo, deja de ver la tele. Si estás buscando el amor de tu vida, para. Ellos estarán esperando por ti cuando tú empieces a hacer cosas que verdaderamente amas. Para de analizar. Todas las emociones son bellas. Cuando comes, aprecialo. La vida es simple. Todo pasa rápido. Abre tu mente, tus brazos y tu corazón a cosas nuevas. Y gente nueva. Estamos unidos en nuestras diferencias. Pregunta a la persona que tienes a tu lado cuáles son sus pasiones. Y trata de inspirarte y soñar con ella. Viaja a menudo. Perderte te ayudará a encontrarte a ti mismo. Hay oportunidades que solo pasan una vez. Aprovechalas. La vida va de la gente que conoces. De las cosas que creas con ellos. Así que ve, fuera, sal y comienza a crear. Vive tu sueño y viste tus pasiones. La vida es corta. Bueno, debajo de este escrito pone lo siguiente. Vale, no sé si es el autor. Sinceramente no he investigado nada. Voy a utilizar cartón pluma porque lo que pretendo es poner esto en la pared y el cartón pluma me va a permitir Voy a ponerlo un poquito más lejos. Ahí, perdón. Cartón pluma porque lo que pretendo es ponerlo en la pared y el cartón pluma no pesa y me va a permitir ponerlo en la pared pero dándole un poquito más de grosor. De estas hojas de 12x12 de Inksensials de Ranger ¿Sí? Son hojas de 12x12 que son para pintar para utilizar con tintas para distresar bueno realmente son unas no es un papel muy 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 satinado para mí esto yo creo que es perfecto para hacer lettering que no lo sé porque ahora lo voy a probar ¿vale? Si no me funciona pues me voy a cambiar el papel sin más ¿vale? He cogido de la colección Lovely Day varios papeles que realmente todavía no me he decidido por el que voy a usar ¿vale? He cogido estas etiquetas porque Choose Your Own Adventure es maravilloso para ponerlo escoge tu propia aventura mejor imposible vamos luego tenía las pegatinas estas de las cuales posiblemente esta literal la utilicé pero no estoy segura voy a probar a limar un poco los bordes exacto porque donde no me ha quedado muy perfecto prefiero que estén bien limaditos así perfecto bueno más o menos vale vale esto es la base de nuestro layout y nos queda así ¿vale? bien vamos ahora con nuestra cartulina y vamos a intentar adecuarlo de la mejor manera posible vamos a ver que pasa todo esto son experimentos un momento esto vamos a hacer error y prueba en directo quiero decir le voy a quitar una pulgada de cada vale una pulgada doblado o sea dos pulgadas de cada para que me quede una pulgada por cada lado eso es o sea dos pulgadas vale y ahora de aquí hacemos lo mismo le quitamos dos pulgadas igual me quedo con una mierdiña de papel que no lo sé vamos a ver ponemos aquí el layout vamos a ver como nos cuadra la cosa hay otra cosa que os voy a decir que yo no lo he pensado y yo quiero que vosotros si que lo penséis que es lo siguiente es todo esto ¿verdad? bueno pues todo esto es completamente desaprovechado ¿vale? entonces cuando vosotros vayáis a hacer esto esto de aquí del medio se lo quitáis y aprovecháis el papelito y no hacéis el tonto como hago yo vale consejos aparte tenemos aquí nuestro nuestro lienzo por decirlo de alguna manera ¿vale? bueno os cuento bueno este es el lienzo que yo me he echado tengo aquí lápiz y goma y tengo aquí el texto yo lo voy a ir traduciendo bien de problemis que tengo que buscar otra fórmula porque el lápiz es algo que se marca tengo que ir directa con el bolígrafo con lo cual voy a ir calculándolo teniendo así al lado o sea a la buena a la buena vale y sin más pues os dejo porque ya lo que voy a hacer lo siguiente que voy a hacer es coger esto y redactarlo de alguna manera nos veremos cuando me haya desesperado y no me cuadre nada adiós adiós y y y Bueno, finalmente he decidido que había mucho texto para incluir tantos colores. Entonces, simplemente lo que he hecho ha sido utilizar el gris y el negro. He utilizado el fudenosuke de punta dura, un pente gris y la pluma de escritura japonesa de pente, ¿sí? Para hacer los grandes y luego los de negro y el gris, ¿vale? He ido variando un poco la letra y, bueno, este es el resultado, ¿vale? Bien, voy a procurar decorar con elementos de la colección, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a recortar esta tarjetita de aquí, que es súper bonita. A ver. Y vamos a ver si la puedo incluir. No va a ser fácil, porque no hay espacio, ¿vale? Pero voy a intentar incluirla. Esta que dice, chose your own adventure. O sea, escoge tu propia aventura. Yo creo que esto... Realmente lo voy a poner así. Bueno. Este es el layout al final, como he decidido que quede. Aquí va a ir el año de los propósitos, 2018. Me falta aquí, aquí, por aquí debajito, pondré la referencia al autor. Y lo que sí que quiero comentaros es que quiero que esto tenga bastante volumen. Entonces, voy a ver cómo lo puedo hacer. No sé si lo haré con más cartón pluma o con contracolado. Pero esto va a ir trabajado. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar ahora mismo cómo lo voy a trabajar. Bueno, he puesto mi tarjetita en cartón pluma. Sí, y estoy recortándola. ¿Vale? Me gustan los bordes mucho más pulidos. Voy a limar esto. Para que se integre en el cartón pluma y tenga un acabado más bonito. Ahora, yo quiero que esto, porque mirad, en el layout queda, bueno, en mi opinión queda muy bonito. Bueno, pero siento que no resalta mucho, que le falta un poquito de interés. Entonces, voy a hacerlo así, agallante. Voy a coger un rotulador finito. Pues un calibrado de estos finitos. El Micron 4 mismo. Y le voy a hacer un falso cosido a esto. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a pegar eso aquí. Para ello, yo con el pulzón mismo, porque no quiero marcar con lápiz, voy a hacer unas pequeñas marcas, porque quiero saber hasta dónde tiene que llegar mi pegamento. El resultado es este, ¿vale? ¿Veis? No sé si se distingue bien. ¿Qué da? Ahí. ¿Veis? Bueno. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a ponerlo derecho. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a trabajar con este 2018. ¿Vale? Así. Estos son pegatinas. Y yo no quiero que sean pegatinas, porque quiero que esto... A ver, dejamos esto aquí. Quiero que esto tenga volumen. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vale. ¿Vale? 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 Entonces, con esto, que es lo que utilizamos cuando vamos a embosar estos polvitos que son para... para quitar la... la electricidad estática del papel, para que no se peguen los polvos por todas partes. Esto, o polvo o estalco, mirad, le dais a la pegatina. Para que deje de ser pegajosa. Sin más, simplemente la convertís en un daicard. ¿Vale? Una para la otra. Con polvo o estalco, pues va a funcionar exactamente igual. ¿Vale? Vamos a coger... Foam 3D. Voy a coger del más altito, porque todo en general tiene mucho volumen. Y le voy a poner Foam 3D a todos mis elementos. Bueno, tenemos nuestros numeritos con Foam. Entonces, me cojo el layout y voy a situarlos como me interesan. Que sería... A ver, que quiero... Siempre... Esto siempre hacerlo. Siempre, siempre. Situar las cosas antes. Planear las cosas antes. Porque si no... A mí me ha pasado muchísimas veces que de repente... No tenía sitio para hacer lo que había planeado y demás. Entonces, nos interesa mucho ver las cosas. Bien, mirad. El 2018 va a ir así, levantadito. Pero, claro. Yo tengo aquí... Un conejo. Que a propósito se me ha requete pegado. Y se va a tener que quedar ahí. Como se va a tener que quedar ahí... Así. Lo pongo primero porque el 8 del 2018 va a ir prácticamente encima del conejito. ¿Vale? Bueno, siento que aquí le falta algo. Voy a buscar... Creo que había corazoncitos y demás por aquí. Algún corazoncito brillante puede ser este. Yo creo... Que es lo que voy a poner aquí. Pero no sé si no es muy grande. A ver. ¿Vale? Marcando un poquito lo que es la frase... La vida es corta. Mirad. Este es el layout. No le voy a hacer absolutamente nada más. ¿Y por qué? Porque esto yo quiero ponerlo en la pared de mi scraproom. Entonces, lo que es el texto... Que ahora se me está ocurriendo que podía haberlo hecho por puntos. Un punto, otro punto para verlo más claro. Pero bueno, ya lo veré. Realmente así es más creativo. Esto, si es demasiado recargado... Ya bastantes cosas tengo yo en mi scraproom. Y quería algo que fuera... Pues eso. Muy clean. Muy limpio. Y esto es lo que ha quedado. ¿Vale? Espero que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Bueno. Y con este layout despedimos el 2017. Y recibimos al 2018. Con toda la ilusión del mundo. Y esperando este año hacerlo un poquito mejor. Bueno. ¿Qué más me queda? Pues agradeceros todo, todo, todo lo que me habéis dado este año. Ha sido absolutamente maravilloso. Ya sois mi familia de YouTube. Realmente quiero decir. Os tengo presentes cada momento del día. Trabajo cada vídeo con toda la ilusión del mundo. Y que soy inmensamente feliz de tener esta comunidad que tenemos. Quiero mandaros a cada uno de vosotros, los que me dejáis mensajes, tanto como los que no, todos los que me veis, me conocéis, un beso enorme. Y quiero desearos que el 2018 sea... No maravilloso, porque siempre decimos lo mismo. No, maravilloso no. Quiero que... Me encantaría que el 2018 para todos sea mucho más consciente, más consecuente, llenísimo, llenísimo de paz, de amor y por lo tanto de felicidad. O sea, sí, eso sí que suena tópico, pero es que realmente creo que es así. Así que, nada, pasando muy, 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 muy bien esta noche. Entrad con buen pasito en el 2018. Y nos vemos en el siguiente vídeo de 2018. ¿Vale? Venga, muchísimos besitos a todos. Adiós. Coquita, estoy grabando. Wiggy, wiggy sale en el vídeo. Pero si de ahí no ves palomas, ¿por qué haces eso? ¿Y mi? Así sí que ve. Pero, Goku, que estoy grabando. Goku ve palomas. Yo no sé si lo oís, pero yo no puedo grabar así. Bueno, da igual, voy a seguir. Bueno, creo que realmente... Creo que realmente el texto... Y sin más, porque ya estoy hablando mucho de ti. Yo no sé. Gracias.